Con esta grabación en manos de la Fiscalía, el ente acusador le realizará una nueva imputación de cargos a Wilson Arevalo, alias Chaco, por ser el presunto responsable de traer la camioneta blindada a Bogotá en la que se habría cometido el atentado contra la Escuela General Santander. En el video se observaría el paso de Arevalo el 24 de noviembre a las 9 y 20 de la mañana por un pedaje ubicado en la vía Villavicencio, Bogotá. Según la Fiscalía, este material fílmico demostraría que Arevalo sí condujo el carro desde Arauca hasta la capital a una bodega en el sur de la ciudad donde habría sido cargada con los 80 kilos de pentolita. Hizo un viaje iniciando el 23 de noviembre desde el departamento de Arauca, vino por toda la carretera pasando por el departamento del Casanare, hicimos un seguimiento exhaustivo y conocemos punto por punto de los trazos que él recorrió no solamente por las carreteras sino los peajes por los cuales cruzó, llegando a la ciudad de Bogotá el día siguiente, el día 24, y habiendo tenido una noche para descansar en su recorrido y en el camino. Conocemos que el vehículo vendría acompañado de alguna otra persona cuya identificación todavía estamos tratando de definir. Adicionalmente, el ente acusador tiene en su poder fotografías de alias Chaco en la terminal de transporte del Salitre y copias de los tiquetes que confirmarían que estuvo en la ciudad antes, durante y después del ataque al centro de estudios policial que dejó 22 cadetes muertos. Wilson Arevalo mintió el día 17 de enero ante los investigadores de la Policía Nacional porque ese mismo día, en las horas de la mañana, tarde, manifestó ante las autoridades judiciales que él había vendido el vehículo a José Aldemar Rojas Rodríguez y se lo había entregado a través de un joven que lo habría recogido en Saravena, Arauca, y que desde ese día, dijo enfáticamente, él no tenía el más mínimo conocimiento ni contacto con ese vehículo, muestran todo lo contrario, porque tenemos testimonios que dan cuenta que en el corregimiento La Primavera, él se movilizó siempre en ese vehículo. Alias Chaco es señalado de ser integrante del ELN y fue capturado el pasado 30 de enero y se le imputarán cargos por terrorismo agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. Yamin Rojas, Cable Noticias. Yamin Rojas, Cable Noticias. Yamin Rojas, Cable Noticias. Gracias.